Mi casa Mirilla, la puerta es súper segura Ya la veréis cuando vengáis Ahora baño Para hablar por esto Todo nuevo Espejito Hay enchufes Que está muy bien Porque en Inglaterra no hay enchufes La ducha La bañera Salimos del baño Vamos por aquí Armario del pasillo Bueno, no es muy grande Pero Vale para una o dos Maletitas Cerramos el baño Salón Y Dormitorio Aquí está el armario El armario donde entran un montón de cosas También está la caja de electricidad Ahí Tan seguro que a la Italia le gustaría la caja de electricidad Vamos a verlo un poquito lo que es Todo está ahí marcado Esto es para electricidad lo que hacen aquí Que es un más cutre que la hostia Hay una llave Esa llave es para las recalgas y esa electricidad Pero se puede cambiar que la cambiaré obviamente Cerrarlo Ahí hay unos No sé qué es lo que es Algo parece los fusibles Y otra cosa que sabe lo que es Será de lo viejo Armario que está muy bien Es profundo Luego tenemos aquí La señal de la Señal de la antena De la televisión Enchufe, enchufe, enchufe Será la señal del teléfono Y más enchufes En fin Eso es todo Las vistas Vistas muy bien Un estadio Estadio de cricket Muy buenas vistas Más enchufes Cuartito pequeño En el cuartito pequeño Hay un par de baldas Que están muy bien Y eso que sé yo Que no tengo idea Lo que es Sabrosa y tal Y lo último Es la cocina Que veis La cocina como es Con Decita La cocina como es